Salve pues un éxito más gracias a ustedes Eso se llama Soldado Imperial Saben que me altero si soltan a gordo También por el 5 yo brinco y respondo Seré chaparrito, mango, subestimen Que les puede ir mal Me apodan el cheio, me marcan arras Es para avisarme cuando entran contrarios No pierdan su tiempo, las plazas de alguien Y así seguirán Soy acelerado y a veces calmado Cuando he sofrecido nunca me he rajado Protejo el imperio con plomo y veneno Soldado Imperial Ando al tirante como un overón Usando en mi razor detrás un bomboy Tal vez el terreno rumbo pa' la sierra Cuando hace calor Y seguimos allá A mis amigos Los dos rebeldes Así es El mundo da vueltas pero a veces la vida Te da muchas cosas y algunos te quitan Así primo pocho falta en el equipo Te voy a extrañar Crecimos, vivimos y juntos unidos Un gallito y la polla Un sueño protección Amigos de sangre Curiaca en trabajo La corporación Retrumba la balanza Contando en pesado Pero sanamente Nunca ando tomado Solo en ocasiones Tos tanto pendientes Cuidando al Señor Una calavera que me brinda su heredad Y unas 5-7 Escupe la muerte Dios que la ha delegado Que yo me he ganado Un soldado imperial ¡Suscríbete al canal!